Roque Flores, candidato a la presidencia municipal de Tlalzapán por Convergencia, cerró con éxito su campaña político-electoral en el Zócalo de Tlalzapán. Hombre sencillo, trabajador y de campo, se compromete a continuar con el progreso para Tlalzapán. ¡Migo, Roque Flores Valle! Gracias. Yo soy Roque Flores, soy de Tlalzapán, soy hombre de palabra. Yo trabajo en el campo y le voy a demostrar cómo se trabaja en el campo, porque del campo comemos todos. Por allá no hay un candidato que anda diciendo que es campesino, pero no le crean, saben perfectamente que no es campesino. Ustedes saben perfectamente a qué me refiero. Yo sé trabajar la tierra con mis propias manos. Gracias, señora. Y arriba Roque, señores. Claro que sí. Porque Roque sí trae propuestas. Y Roque Flores sí les va a cumplir, porque es hombre de palabra. Gracias, gracias. Espero que este 5 de julio voten por Roque Flores, porque Roque Flores es un hombre de palabra. Y trae buena propuesta. La primera propuesta que traigo es para los adultos mayores, señores. Reforzar el apoyo a los adultos mayores, a las personas discapacitadas. Ustedes saben perfectamente que aquí hay mucho descapacitado. Y hay que apoyarla con medicamento, con lo económico, señores. Ustedes saben perfectamente cómo subren. Nada más aquí en el municipio, a nivel estado, a nivel república. Yo soy Roque Flores, señores. Y yo les prometo que es el 5 de julio. Vamos a ganar. ¿Por qué? Porque vamos a apoyar al campo. Al campo al 100%. Porque yo soy campesino. ¿Y cómo lo vamos a apoyar? Lo vamos a apoyar poniendo bodegas municipales, comprando abono a mitad de precio, y dejando el abono a mitad de precio para todo el municipio, señores. Gracias, señores. Yo soy Roque Flores. Gracias, señores. A este magno cierre de campaña acompañaron al candidato más de 3.000 ciudadanos que compartieron el pan y la sal con toda su fórmula, así como con el candidato a la diputación local por el décimo distrito, Salomón Hernández Bravo. La banda La Trituradora de Guatecalco se encargó de poner a bailar a todos los seguidores de Convergencia y Terza Pan, y de esta manera concluyó con éxito esta campaña político-electoral de Roque Flores. Para www.notisurdemorelos.com informó Luis Neftalín Enríquez. Gracias.